¿Qué es el servicio de la demanda? Selima es una empresa que tiene un uso intensivo de la energía, tanto eléctrica como calorífica. Nuestra necesidad del uso energético se enfoca en tener eficiencia energética. Entonces eso nos llevó a buscar una solución, estar siempre en búsqueda de esta eficiencia energética, y en LX nos dio esa solución. El trabajo que se realizó con Selima fue la implementación del servicio de gestión de la demanda. Una de nuestras soluciones es la eficiencia energética, por medio de la cual el cliente, a través de la innovación y realizando actividades de desconexión inteligente, puede llegar a ser más sostenible y generar una rentabilidad en el corto plazo. Elegimos a NLX como nuestro aliado de gestión de demanda, porque ellos nos ofrecían la información clave y necesaria para poder tener un ahorro importante en la explotación de nuestros activos sin mayor inversión. El primer beneficio es que el cliente va a poder acceder a un ahorro en su facturación de energía eléctrica en el corto plazo. El asesoramiento de NLX me pareció bastante ágil, muy transparente y muy informado. NLX busca ser socio de las empresas en el Perú, acompañándolas durante todo el proceso comercial y lucrativo. Gestión de la demanda nos da la oportunidad de mostrarle mes a mes a los clientes cuál es el porcentaje ahorrado dentro de su facturación de energía eléctrica y, asimismo, mostrarles opciones de inversión para poder seguir caminando en la senda de la sostenibilidad y generando una rentabilidad de manera constante. Toda aquella empresa que quiera seguir el camino de la eficiencia energética, en especial en estos tiempos donde la energía se ha vuelto tremendamente costosa, es el camino a seguir. El servicio de gestión de demanda es recomendable y a nosotros nos ha traído muy buenos resultados.